Pensamos en armar una librería como un espacio donde pudiesen estar, pudiésemos tener un catálogo relacionado con nuestros intereses y que fuera también una vitrina de alternativas editoriales que no veíamos en el mercado en ese tiempo. Tenía que ver con un poco las ganas de independizarse y ahí empezamos a ver las opciones de cómo podíamos traer estos libros que precisamente queríamos relacionados con las gráficas, con el diseño, con las artes. En cada producto nosotros intentamos que esté de la mejor forma representado el libro, ya sea por imágenes, por videos. Nos encantan los libros físicos. Alguien podría decir que estamos en la época en que están los libros digitales versus los libros físicos, pero nosotros creemos totalmente que el libro físico no va a desaparecer. Es un poco lo que también traemos a Naranja Librería, el poder tocar estos libros, el que un libro sea más importante, no sé, por su olor, por su textura, por la forma en que se despliega. Y a eso apuntamos, o sea, tener un catálogo que tenga una cierta belleza. Entonces, a medida que esa belleza esté en el producto, creemos que el libro físico va a perdurar. También tenemos un espacio showroom, que es este precisamente, en el que la gente viene, se sienta con nosotros, tomamos un café y revisamos los libros que tenemos. Decidimos tomar el camino de Santiago Creativo, porque sentíamos que había muchas cosas que no sabíamos en relación a las empresas. Comenzamos a pensar en definitiva cosas que no habíamos pensado antes. No es solo hacer el curso, es seguir con ello, hay mucha confianza. Y comenzar a pensar como empresarios. Yo creo que ese es como uno de los puntos que tiene relación como, que tiene directa como responsabilidad la asesoría con Santiago Creativo. Nos quedamos ahí con las asesorías y hasta el día de hoy, digamos, que estamos en contacto con ellos constantemente. Es una de las cosas buenas de Santiago Creativo, como que hay un constante seguimiento de los emprendimientos que llegan. Santiago Creativo un poco nos despertó y pudimos perfeccionar con nuestro modelo. Las proyecciones de Naranja Librería están, por un lado, ser un referente a nivel nacional en la industria editorial. Queremos impulsar y queremos dar valor a los artistas del libro, que son un grupo de personas que comúnmente los aparatos estatales, como en cuanto a fondos y todo eso, no los toman mucho en cuenta. Académicamente tampoco está resuelto que es un libro artista. Y queremos que vayan conviviendo estos formatos tradicionales, por ejemplo, que tenemos acá, con formatos un poco más experimentales, publicaciones experimentales, libros, objetos, libros de artista. El otro tema es que queremos que nuestra página tenga venta internacional. Es decir, que nuestra página web permita que estos artistas del libro, chilenos, puedan confiar en nosotros y que puedan ver en nuestra página web, en nuestro espacio, una vitrina donde personas de distintas partes del mundo puedan llegar a su trabajo. Para mí Naranja Librería, la verdad, es mi vida en este momento. Para mí significa una vitrina donde las personas, espero que ya están confiando y que van a confiar en el futuro, sepan que pueden encontrar algo que tal vez no conocían y que se puedan sorprender y que puedan entender que en definitiva el libro físico vive en definitiva porque hay diseñadores, hay artistas que están detrás de ellos, haciéndolo un objeto más bello y más interesante. Naranja Librería, es un símbolo de independencia. Por supuesto, vamos a necesitar la ayuda de Santiago Creativo para apoyarlos a cabo.